Dominicanos protestan en la frontera contra de intención de Haití de desviar Río Masacre. Dajabón, Road. Un grupo de personas con un megáfono se dirigieron, este lunes, a la cercanía de la zona donde las autoridades haitianas construyen a toda velocidad en la localidad de Pierré, Haití, un canal de regadío agrícola que pretende desviar el Río Masacre. El portavoz de los manifestantes Manny Solano a través de un alto parlante, advirtió a las autoridades haitianas que el masacre es una fuente común entre los dos países. Ni República Dominicana ni Haití tiene derecho a desviar el curso del Río Masacre. Si ustedes siguen con la idea de desviar el Río Masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra. En ese contexto, manifestaron que ni República Dominicana ni Haití tienen derecho de desviar el curso del Río Dajabón o Masacre. Si ustedes siguen con la idea de desviar el Río Masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra, enfatizó. Solano comentó que al final y al cabo quienes van a perder más son los haitianos, porque el masacre nace en República Dominicana y que aquí se quedará. Subrayó que defenderán su tierra y sus aguas, pese a quien le pese y que el pueblo dominicano no tiene miedo y está dispuesto a lo que sea. Al lugar fe enviado un contingente de miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre, CESFROND, y del ejército de República Dominicana, a fin de evitar cualquier confrontación entre dominicanos y haitianos. Aunque funcionarios y haitianos que trabajan en la obra estuvieron muy atentos a la protesta del grupo de dominicanos, no se produjeron incidentes.